Porque te conocen que eres bien borracho, pinche de basura, ¿eh? Yo no aguanto más esta situación. No te he usado porque, este, el dinero hay que gastarlo, metalizado, ¿no es todo? ¿A qué vienes a este mundo si no te viene a gastar? Rigoberto Rosales. Para correr los caballos, primero que te la veras. Así lo dijo el muchacho, güey. Me hacía arrasar en la baja. Sí, nada más. Te fuiste a volar, gavioto. Te estás, te lo hallo, brava, mami. Por otro pinche amor me dejaste. Y yo sin, vale, vale. Para aquí, ya vete, ya vete. ¿Qué? ¿Está bien? Háblame inglés. ¿Eh? Háblame inglés. Yo, yo, poco means, tres, carros, pote, 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 pote. ¿Vas? ¿Vas? ¿Qué? No hay. No hay.